En el momento que arribaba a su vivienda en horas de la madrugada, un concejal de Bosconia fue herido a machete a manos de un atracador que lo despojó de sus pertenencias. Se trata de Eurípides Arevalo, quien fue atacado por el delincuente haciéndose pasar por un ciclotaxista cuando ingresaba a su casa ubicada en el sector del parque del barrio San Martín. El malhechor le propinó un machetazo en su mano derecha para luego robarle dinero, documentos y el celular. Tras el acto delincuencial, el concejal fue auxiliado por sus familiares y lo llevaron hasta un centro asistencial, donde le suturaron la herida con 12 puntos. Moradores de la zona han denunciado en reiteradas oportunidades que por la falta de control por parte de las autoridades competentes a los ciclotaxistas, algunos delincuentes han tomado este medio para cometer sus fechorías.